Música Usé grupo de familia porque van algunos temas que están dedicados a mis tres hijos y a mi mujer. Y bueno, yo siempre que hago un trabajo así discográfico, trato de evaluar, de poner un 40% de música mía y 60% de obras de repertorio o aquellas obras que tienen significación con la memoria cultural. Es lo mismo que si vos de un gran autor como fue Lennon, vos hicieras que tuvieras un conjunto no tanto de rock, de música pop y escuchame, yo pienso que ni siquiera hay que ponerlo. Lo sentís como del flaco espineta en muchachas, ya son clásicos, están incorporados. Hay gente que canta muchachos y no sabe de quién es, como puede pasar con la luna tucumana que la gente que sabe que es de Yopanque. Y yo siento necesidad a veces de, no por facilismo, digo sinceramente de rendir homenajes a aquellos que codificaron la memoria cultural y cultural. Te das cuenta de San Yopanque, El Cuchel y Guizamón. Y pongo un 40% de obras mías. No quiero caer en esa maña de poner todas obras mías porque me parece que no es necesario. Aparte yo no me llamo Gershon, si me llamara Gershon pondría todas obras mías. Lamentablemente no me llamo Gershon.